Amigos de Máxima Universidad TVNX, nos esperamos este 21 de Octubre en el Mejor Evento Mundo SEAS Que tal amigos y buenas tardes, mi nombre es Ivan Sarsa, Membro Oficial de Mundo SEAS Nos esperamos este 21 de Octubre en nuestro primer aniversario Monster Festival El cual llevará a cabo 5 minutos de Six Flags, que la máxima visita nos acompañe